formalmente hemos llegado a alemania estamos en nuestro cuarto peluchero con baño incluido bueno no es la poceta con un exacto con lavamanos y tal incluido en la noche tal si matripiamos estar saliendo y bueno unas camas con peluchero bien pero bien en verdad se ve todo pulcro lo único que bueno la vaina tiene alfombre es una labilla pero se ve que toda la gente que en europa usa esa mía y como estuvimos con las gringas toda la noche bueno anoche estábamos con unas gringas en el tren entonces no dormimos bien y yo me caía vino tinto no estábamos hablando de paja con las gringas estábamos hablando de paja son unas rutas que no sabían donde quedaba venezuela ni quien coñera chave no marico ni siquiera sabían nada de europa tampoco o sea no sabían nada de nada no sabían nada si pero está el muerto a cartel el hecho es que bueno estamos aquí en la fábrica cerveza durmiendo y me voy a acostar un momento te dan un vibrador de una vez a la entrada para que te lo metas por el concherón con goma ortigoma pesadito y bueno tú resuelves ahí como puedas mira este aquí está el clóset un clóset para cada uno que es muy bueno para no tener peleas por el clóset y aquí tenemos gavetero y tenemos televisor allá está mi amiga mi amiga pon la maleta aquí y bueno la verdad es que estamos muy cómodos tenemos ventana tenemos sol no está bien venimos viendo la monita del tren que la burda de pano nos acompañó en todo el camino no nos dirigió la palabra y nosotros a ella pero bueno y a la monita van a jona le decimos así monita pero no de mona sino de bonita mira de colombiana mira nos vamos a despedir chacao para dormir un rato son las van a ser las dos al mediodía chacao